Sueños Sueños son un solo sueño y no espero que sea otra cosa es tan bonito que se sale completamente de la realidad por eso yo digo que son solo sueños no puede ser tanta belleza la realidad es más dura que el sueño y es mejor seguir soñando soñando ¿Cómo escucho esas voces? ¿Cómo escucho esas voces? que me dicen tantas cosas que no entiendo yo voy a seguir soñando y dejo de escuchar esas voces que me embargan y voy a seguir soñando en la vida porque es lo único que puede ayudarme a seguir no puede ser verdad tanta belleza lo digo no puede ser verdad lo que está pasando desde el primer momento en que tu mirada se cruzó con la mía todo es dicha y no hay nada de fantasía voy a vivir voy a vivir voy a vivir soñando el resto de mis días aunque me cueste trabajo creerlo el sueño supera la realidad y es tan difícil creerlo que aunque lo explique nadie lo creerá